Bienvenidos a una nueva sesión en Scopus, la base de referencias bibliográficas y análisis bibliométricos de Elsevier. Hoy vamos a estar buscando referentes. En otras sesiones hemos visto ya la importancia de registrarnos y cómo realizar búsquedas. Hoy vamos a buscar un referente, esa persona a la que nosotros quisiéramos consultar, incluso contactar a la hora de, por ejemplo, organizar un evento, contratar para ser profesor, dar una charla, etc. Lo primero que vamos a hacer es una búsqueda. Como hemos visto ya en otras ocasiones, la hacemos en inglés y buscamos siempre en título, abstract y palabras claves. Al realizar esa búsqueda, lo que vamos a hacer es analizar los resultados. Vamos a analizar esos resultados y aquí nosotros vamos a poder ver el desarrollo de esta disciplina, en este caso los anticuerpos. Vemos la producción cuando se dio el pico, 2014, y vamos a ir a analizar la producción por país. ¿Por qué? Porque nosotros queremos un referente local. Si nosotros vamos a buscar un referente a nivel internacional, bueno, por ahí podemos obtener una respuesta negativa o quizás el momento en el cual él esté disponible no sea lo más conveniente para nosotros. Entonces lo que hacemos es analizar los resultados y vamos a buscar por país. En este caso, por ejemplo, podemos ir a Perú y buscamos en la lista la producción de Perú. Aquí la tenemos y hacemos clic en el resultado. Al hacer clic en el resultado, como toda la información de Scopus es auditable, vamos a ir a los resultados que podemos analizar también. Hacemos clic en analizar los resultados y ahí lo que vamos a ver también es el desarrollo de la investigación, por ejemplo, de anticuerpos en el Perú. Y vamos a ver que el registro más antiguo es de 1972 hasta el 2019 y lo que vamos a hacer es buscar por autor. Vamos al primer nombre, hacemos clic con el botón derecho, abrimos en otra pestaña y aquí vemos que, por ejemplo, es Robert Henry Gilman de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, Perú. Vemos que tiene su H-Index de 80, 850 documentos y toda la información necesaria para justificar esta persona como un referente. En caso de esta persona no estar disponible, podemos ir al segundo, quien es Héctor Hugo García de la Universidad Peruana, también Cayetano Heredia, el Centro de Salud Global Tumbes y ahí también vemos las especialidades, su H-Index, la cantidad de citas y los documentos. ¿Esto para qué nos sirve? A la hora de tener que citar a una persona como referente, nosotros desde Scopus podemos justificar esa decisión, podemos demostrarlo, no solo porque una persona está siendo entrevistada en los medios o porque aparece en las redes sociales, puede ser un referente o no. Nosotros aquí con Scopus lo que estamos haciendo es demostrar y justificar nuestra decisión. Vamos a seguir trabajando juntos con Scopus en próximas sesiones, buscando y analizando más información.